Bienvenidos aficionados de los Pumas del UNAM. Antes de comenzar el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu equipo favorito. Y no olvides comentarnos qué te pareció el video. Pumas pierden a Leónel López para el juego contra Cruz Azul. Los Pumas del UNAM aún mantienen la esperanza de clasificar al repechaje en la jornada 15 del torneo Apertura 2022, recibiendo la visita de la máquina de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo el cual llegarán con una baja sensible. Para este partido el Club Universidad Nacional no podrá contar con Leo López, quien fue amonestado en el duelo ante los Diablos Rojos del Toluca y acumuló su quinta tarjeta amarilla, por la que deberá cumplir con un juego de suspensión. A través del reporte semanal, la comisión disciplinaria de la FMF informó que Leo López no podrá estar en el siguiente duelo de Pumas, por lo que reaparecerá hasta el partido pendiente de la jornada 7 ante la franja del Puebla. Con nueve puntos disponibles, los Pumas de Andrés Lilini se encuentran en la posición 15 de la tabla general, con solo 14 unidades, tan solo una por debajo del último equipo clasificado al repechaje, que es Mazatlán. Los tres juegos que le restan a los universitarios son el Ciudad Universitaria ante Cruz Azul y los dos juegos de visita ante Puebla y los Bravos de Juárez. Déjame saber en los comentarios tú que opinas, ¿crees que esta baja le pese a los Pumas del UNAM?